Para dar la charla de finalización de las jornadas, tenemos al profesor Don Bernardo Vido Gravolina, el historiador, abogado y académico de la Universidad de Chile. Fue galactoneado con el Frente Nacional de Historia en 2010 en reconocimiento de su trayectoria académica y historiográfica en el campo histórico-jurídico. Ha dedicado la mayor parte de su carrera al estudio de la historia del derecho e historia institucional, destacados por su trabajo de reingrante tradicional hispánico. Además de ser profesor de disciplina en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, en 1955 ingresó a estudiar Derecho en la Pontificia Judicial Católica de Chile, titulándose como abogado. Posteriormente realizó estudios de juzgado en la Universidad de Munster, es miembro de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía desde 1968 y miembro de número de la Academia Chilena de la Historia desde 1984. En 1966 fue cofundador del Instituto de Historia de Derecho Urbano. Algunas de sus obras fundamentales son, digo, portales, portales, el hombre y su obra, la consolidación del gobierno civil, el Estado Constitucional en Hispanoamérica, 1811-1991, el Absolutismo Ilustrado en Hispanoamérica, Chile en 1760-1860, de Carlos III a portales y monos. Para cerrar esta jornada, nos ofrecerá la conferencia de clausura Héctor Herrera, el hombre, el historiador, maestro y no olvidado. Buenas tardes. Es muy grato para mí volver a esta ciudad que es el envenecimiento, además, y donde hice muy buenos estudios, pienso, o por lo menos muy buenos trabajos, porque yo ya he terminado mi estudio, con Héctor Herrera. Pero más que ser ayudante de Héctor Herrera, aprendí yo a ir a esta ciudad. Yo era un ayudante tan ignorante o tan primitivo, o qué sé yo, que asistía a todas las clases. Y que no solo asistía a todas las clases, sino que tengo un documento que a lo mejor a usted alguna vez les puede interesar, yo tomé apunte de todas las clases a las que asistí. Y eso fue para mí muy informativo. Y por eso quiero comenzar, voy a refirme dos cosas. Primero, una semblanza de Héctor Herrera, como su personalidad, su manera de ser y demás. Y después, cuatro cosas sobre su labor como maestro, las cosas que yo aprendí de él y que hemos aprendido todos de él. Desde luego, sobre su semblanza, yo estoy muy aleviado porque José Luis Guido ha escrito un texto sobre esta materia y José Marín otro también. O sea, lo mío son apuntes sobre la semblanza, porque la semblanza ya está extra. Y me voy a detener en un rasgo muy suyo, que no sé si haya salido en otra parte, y Herrera era un hombre del saber. Pero del saber no abstracto, sino del saber como él mismo aplicaba. Las palabras él no las usaba, sino que las comprendía, las analizaba y las explicaba. Entonces, saber significa no conocimiento, eso ya es lo más elemental, es saborear lo que uno conoce. Entonces, de esto, en realidad, saboreaba todo. No solo lo conocía, al verlo hacer una clase, no tenía como gozaba haciendo la clase. Comenzaba siempre con un tablón, con una pizarra vacía, y al final tenía la llena, porque, o sea, kibitas, se diferencia de urbs, ciudadano, kibes, y demás, y se iba llenando la pizarra de las palabras, porque enseñaba con las palabras, porque para las palabras, no era simplemente un modo de expresión, eran como un caramelo, había que saborear el caramelo. Por ejemplo, yo me ponía a doble oído a ver decir, ¿usted ha visto, en el que significa la palabra conmedido? Se va a ver muy hermosa, una persona que hace las cosas con medida, no a tontas ni a locas, no me refiero a hablar de una política, sino que se da cuenta, toma el peso a las cosas, o sea, se detenía a saborear la palabra. Otra palabra que, también recuerdo, a veces la voy a decir, que me ha impresionado mucho, es donde decía, ay, es una palabra tan hermosa, decente. Uno estaba tan en tu palabra así, decente, bueno, pasó, indecente, entonces, a ver, no, decente, significa que condice, que responde a lo que, de él se espera, eso es la palabra decente, o sea, que confirma, lo que le corresponde, hacer, decir, llevar, o qué sé yo, eso es la palabra decente, es la palabra con la cual, una persona con la cual, uno puede confiar, porque es decente, no va a salir, produciendo un microciente, ¿no? Vean, ese fue ejemplo de palabras, ahora, este amor a las palabras, me enseñó a mí, por lo menos, o me puso, en las manos, una obra, que para él, era una especie de sacrosanto, que era el Ernut y Meillet, que es una obra, un diccionario etimológico latino, por curiosidad, por cultura, por interés, por lo que sea, habla, porque es una obra maravillosa, porque es una obra maravillosa, el tiempo que me gustó, a Héctor Herrera, esta obra está hecha, a, no sé, mi biógrafo, una cosa así, en Francia, después del gobierno francés, financió la edición, y hoy día, hay dos ediciones, bueno, ¿por qué es maravillosa? Porque cualquier palabra latina, viene con su antecedente, hasta el sánscrito, hasta el indio europeo, y después, debajo, su descendencia, en castellano, en francés, en alemán, en inglés, y demás, claro, evidentemente, que eso es como, como una llave, para manejar el idioma, voy a poner un ejemplo, este no me lo dijo él, uno dice, con su, es costumbre, con su etude, ah, pero me refiere, con y suetus, con, con, suetus, acostumbrado, pero suetus, viene de repetido, y su repetido, viene de suus, porque la costumbre, es como una segunda naturaleza, no es una cosa sobrepuesta, o sea, la verdadera, con su etude, viene a decir, viene a decir, lo que le pertenece, a una persona, como segunda naturaleza, eso está ahí, en el morro, en el último deyer, su, su etus, y el magno, y entonces, lo va viendo, bien, eso es por, su, saborear las palabras, pero además, lo que más le interesaba, a Héctor Herrera, eran las personas, entonces, él saboreaba, los gestos, y por eso, tenía un sentido, del ceremonial, increíble, no solo, que comprendía, y estudiaba, el ceremonial, de otra época, y lo que significa, este ejemplo, lo voy a poner, no es de él, pero es muy gráfico, en el año 1701, el elector de Brandeburgo, y el duque de Prusia, obtuvo del emperador, el título de rey de Prusia, y se coronó, en una ciudad que ahora está en Rusia, porque en ese tiempo, era la capital del reino de Prusia, que era la ciudad de Prusia, y se coronó, en 1701, en Kölnberg, y naturalmente, lo primero que hizo, fue ir en peregrinación, a Viena, agradecer al emperador, Carlos VI, que le hubiera dado, el título de rey, y que lo hubiera sacado, de los príncipes, lo hubiera elevado, a ese nivel, Carlos VI, lo esperó, en lo alto, de inmensa escalera, de acceso al palacio, y naturalmente, descendió por un escalón, porque por un rey tan nuevo, no podía ser más. Esos son los gestos, el significado del gesto, la ceremonia. Bueno, esto lo vivía Herrera, todas las veces, todas las veces que era necesario, en el, aquí, en el Instituto, porque, y antes, cuando funcionaba allá, en Brasil, porque si llegaba un nuevo profesor, reunía a toda la gente, y decía, vamos a recibir a este profesor, y entonces decía unas palabras, pero decía unas palabras, no un discurso, una charla, una conferencia, ocho palabras, probablemente, diez palabras, no más, yo creo que todos los predicadores, de todas las iglesias, lo envidian, porque sabía decir, ocho palabras, pero las ocho palabras, que decía, tenían un contenido, claro, mucho gusto, de verlo por aquí, usted sabe, mi alma, lo que decía, era, tan recogido algunos, en un volumen, que se hizo con, estas pequeñas locuciones, este sentido ceremonial, o sea, recibir a un profesor, inaugurar el año académico, iniciar un curso, todo daba lugar a una ceremonia, pero la ceremonia no tiene por qué ser de hora y media, basta que sea de siete minutos, pero le dan el sentido de las cosas, porque el gesto, el ceremonial, cada acto en el instituto era así, y me encontré, ahora se lo voy a leer a ustedes, porque en el libro sobre la relación bizantina, recogí un trozo de Procopio, a él le gustaba mucho Procopio, y ustedes saben, que Procopio era cortesano, en Bizancio, y escribió libros de los edificios, libros de esto, libros de, quemaba incienso al emperador, pero hizo una memoria secreta, en las cuales contó la verdad, que la verdad, normalmente es, entonces aquí dice, Procopio, lo siguiendo, está escribiendo la estatua ecuestre del emperador, que está aquí en la edición reproducida, y dice, Sostenía en su mano izquierda un globo, significando con esto que toda la tierra y el mar le estaban sometidos, aunque no plantía espada, lanza ni arma alguna, pero una cruz que se encuentra sobre el globo, representa el emblema gracias al cual ha ganado el imperio y su victoria, con su mano derecha extendida serviente y con sus dedos abiertos, ordena a los bárbaros detenés. Entonces, elegí la forma. Después, en su vida de familia, en su casa, y muchas veces trabajé, trabajamos incluso una obra en conjunto, que se llama Historia, el manual de Historia Universal, fue lo más entertería en mi vida, nunca he tenido que trabajar más entertería, porque a Héctor le gustaban también las ilustraciones, y se trataba de que el libro tuviera las ilustraciones adecuadas, no que decían, la plaza de Madrid, Escuadrón, hay que estar ahí, y así había que buscar los cuadros y todo el demás, fueron más entertería en mi vida, él tenía todos los propios.